Vamos a llamar a la suscriptora que ella me dio su número también y es de Estados Unidos Adela Flores Dominguez Vamos a llamarle pues y será tan cierto pero fijo es mentira que dijo esa descanada Los números Los números va Me tira de error ¿Será que es un público esto? En vez de mesa Ya no hay público Mira error en llamada ¿Qué? ¿Es de mesa? Solo ella te puede llamar creo yo Ah, usted sí ya Es la suscriptora Aló Por favor Hablarle con la secretaria No contesta Yo me emocioné que sí ¿Y si la llamas en Messenger? Está en trabajo Llamarla otra vez Llamarla en Messenger No, porque fue en la página Ah, pero sí podemos agregarla Sí, aló Buenas tardes Me comunico con Adela Flores Yo soy Eddie Del canal Del canal El Chapintito Ay, don Eddie Mucho gusto En conocerle Gracias Igualmente Ay, este Disculpenme Disculpenme Me estoy trabajando Este Yo le llamo O me llama Como de Cuando Cuando Es la tarde Solo tengo una pequeña duda Usted ya habló con la Con la que le mandó el dinero La que La estafó Juana Micaela Ya no tuvo comunicación con ella No Sí, porque nosotros ya la descubrimos Y ya hablamos con ella Y ella nos dijo de que Usted ya le había dado La orden de que se agarrara el dinero Porque ya había hablado con usted Le había explicado su necesidad No Mentira Mentira Ella me engañó Que era normista Vaya Entonces ya vio que sigue Emitiendo la desgracidad Así ya la descubrimos Incluso se grabaron Todos los videos Dígale 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 Que no es cierto Yo no Yo pensé que Porque hasta me hablaba De De ¿Qué manda? Para un Este Bueno ¿Sí? Que le hablaba ¿De qué? Que Me hablaba de Doña Cristi Me hablaba de Bueno De hasta de Su hermano Este Con su llama Giovanni Entonces yo por eso Yo por eso me lo creí Entonces espéreme Entonces este Ella Ella me dijo Que Le dijo Entonces ya lo entregó Sí Ya lo grabamos Pero este Eddie Él sabe cuándo va a mandar el video En Hans Dice Pero mira Dice yo Pero usted no hubiera grabado Dice No eso me faltó Pero Le mandó unas fotos Y hasta me mandó La foto del Del ropero Que yo le quise mandar A la Entonces llama Esta Elisa Si pues Imagínese Hasta donde llegó La desgraciada Incluso ahorita Le llamamos Y llorando Estaba Llorando Hasta que se arrepiente Porque nosotros le dijimos Que lo íbamos a denunciar Y ella empezó a llorar Y dijo que no No lo hicieran No Denúncielo Denúncielo Don Eddie Si usted puede Denúncielo Denúncielo Y yo voy a hablar también Con el Quien Para decir Que yo En verdad En verdad Que yo Me estafó Me estafó Me engañó Mire En su portada De De Whatsapp Lo tenía la foto De la foto De Normita Cuando cumplió Sus De años Si es cierto Entonces eso Tiene puesto Para que De Por Dios Disculpe No estoy trabajando Está bien Le llamo Más tarde No tenga pena Si lo denuncia Denúncielo Por favor Va Entonces Más tarde Nos comunicamos Y hablamos Más mejor Si Por favor Va De acuerdo Bueno Pásale Vino Tarde Ay Dios mío Si se le llamas Ahorita Otra vez Ella fue La que mandó El dinero Si Es con la que hablamos De la suscriptora Ajá Y ahí mismo Lo confirma Ella Que habló Supuestamente Con Norma Cosa que no es así Sino que fue Con otra persona Que fue Juana Mica Es cierto Ella le creyó Que supuestamente Le habló De mi mamá Y del yoga También Si Jueva Más Nunca hemos dicho Los nombres Completos Tampoco No sabe Si se sacó Un video Antes Diciendo Como nos llamaba Pero antes Pero imagínate Yo digo también Yo digo también Como es De que También ahí Pero un pequeño error Pero Ella dice Que fue por llamada Que habló con ella Y le escuchó Que era Norma Usted más o menos Aparentó Entre Imitó La voz De la Norma Ahí donde Ahí donde Y a la ley Como Ven en personas Y en videos Otro rollos Y en llamas Otro Como que ya sale Otro tono Pero bien se conoce La voz Como que afina Porque yo he hablado En veces Me llaman Y yo hablo Mira ahorita Te reconoció tu voz Don Se escucha bien tu voz Ah Giovanni Se escucha la voz Ajá O en veces Tal vez No va Pero que más Un audio O como yo digo Un audio O una video Más rapidito Tal vez estaba Emocionada Por hacer la enredita Si pues Escava la enredó Y peor Ella como le habló Bonita Y un montón Y como dice ella Que también Empecé a hablar Sobre el grupo Dice ella Supuestamente Pero el error Un poquito Tuvo ella La suscriptora También Por qué razón Porque cuando le mandó Los datos Juana Juana No existe nadie Aquí del grupo Puede ser Nombre Edi Moisés Ah si Es Edi Usted con él Elías Ah si Es un hombre Como es que Va a depositar Y no sale el nombre Digámosle así De gente Que ni conocemos Como le dijeron Que era un sobrenombre Si pues Ahí es donde La jodió Supuestamente En los videos Me dicen No, pero un sobrenombre No, su verdadero nombre De ella Es Norma Norma Lidia Eso si es Parte De eso Pero su verdadero nombre Es Norma Norma Muchos de la economía Normita Algo así De cariño Le dicen Que la escritora dijo que si Lo denunciamos Si es lo mejor Porque si no Nunca va a dejar la maña Hombre Siempre va a seguir Igual la escritora Es la que manda Porque eso es dinero De ella Es dinero Ya vieron que ella Está peleando por su dinero Porque así me ha hablado En el chat Anteriormente Y la culpa Toda llevaba Norma Ajá Si Norma Así porque al final Dijo que Dios Se encargara de ella Si Imagínate Me culpo de algo Que no dice nada Pero estaba también Ella estaba equivocada Ahora que ya entiende Entonces ya comprendió Ya comprendió Ya comprendió Ella Porque tal razón Aquí no se ha hecho Compra de ropero Nada Como se ha hecho Siempre Aquí todo el grabado Aquí Cualquier cosita Si mandan Cien que sale Pum Grabado Si puede Lo cien que sale No se hace O una compra Pum Mira vos te mandaron Se mira lo que mandaron Este la ropa Mira tu regalo Mira te mandaron Una tu muda Así Cabal Yo mandé a hacer Una compra Una ropa Así Cabal Ya lo miran Grabado Ya se quedan satisfechos Ya está grabado Así Cabal Mandé Para una mudada Y cabal Lo están entregando A la mudada Grabado Hay que esperar la llamada Y que vuelva a confirmar A la mudada Y si la suscriptora Quiere que se regrese El dinero Sería otra condición Que ella regresara El dinero Y ahí quedaría Mano a mano Pero ahí ella dirá Pero igual hay que darle Esa opinión Los tiene que regresar Porque quien no Porque si no se denuncia Son cuatrocientos Y hay cuatro días de trabajo Y también hay bastante Como ya lo hablamos también De las cuentas falsas Pues Sí Y ahí Hay bastantes tiktokeros En tiktok Que se están haciendo pasar Por nosotros Cosas que nosotros No No va Las únicas cuentas Bueno yo tengo mi cuenta Si tengo cuenta Tiktok Pero es mío Igual ya Mi norma Usted también Me va a llamar Tienen cuenta Tiktok Son cuentas De uno Donde uno sube Sus fotos Y todo Ya de ahí De lo que se ha grabado De actuaciones De peleas Eso si no tenemos Nosotros subidos Hay subidos Si pero cuentas Que no somos nosotros Es cierto Y si hay una Pero la del chapincito También La que es de él